Hola chicos, soy ArbeyRR y hoy estamos aquí en otro episodio de Arma 3 en el mapa de Ezeker La verdad es que me gustó un montón este mapa, creo que lo voy a seguir jugando más que los otros mapas Y pues no sé si recuerden que lo dejamos aquí, esto lo estoy haciendo horas después la verdad Quería seguir jugando y no sé, no sé Ay wey, wey, what the fuck, me caí, no pasó nada al parecer Ok, parece que se están peleando por allá con alguna clase de tanque o helicóptero que lanza misiles La verdad no tengo ni idea, ni quiero saber, ni voy a ir, así que no pasa nada Lo primero que estoy viendo aquí es un MP5 con una mirilla de por fuera Hay otra mirilla aquí creo que miré también Bueno pues aquí hay más cosas que no habían en el momento en el que yo llegué Esta que es una... esta ya la hemos visto varias veces Ah no, es un escorpión, pero sí ya la hemos visto en algún momento pasado ¿Qué es esto? Es una Military Cap, prefiero llevarme mi casquito Estoy en la búsqueda de un... de un traje, este traje no me convence nada, nada, nada Las mirillas no sé si llevármelas y esconderlas en algún lugar ya que aquí hay una mirilla Creo que es una mirilla Calia Tan A ver Ok, disculpen por ese corte tan repentino Me tuve que ir en ese momento No, ya no tengo ni... ya no sé ni qué pedo estoy haciendo, la neta Pero bueno, vamos a seguir Lo que tenía pensado era intentar buscar un carro Y pues intentar irnos por ahí, no sé O sea, buscar un lugar tal vez para, no sé, guardar nuestras cosas Ir a otra granada Ya tenía una granada, ¿no? Según yo tenía... sí, tengo una granada Tengo otra granada, tengo dos granadas Ay, güey, hay un supresor aquí, güey Otro de... creo que ya tengo uno de estos, ¿no? A ver Sí, tengo un supresor de 9.3 milímetros Pero es negro y no lo puedo usar con estas cosas No lo voy a llevar Bueno, creo que se puede usar con snipers Tengo la... la ligera sensación de que se puede usar con snipers Otra granada, güey No mames O sea, güey, puedo hacer un desmadre básicamente ahora mismo Ya tengo unos binoculares Aquí que había Aquí donde yo estaba no había nada No hay casi gente en el servidor Vamos a ver cuánta gente hay Players Hay muy poquita gente Como pueden ver Pues yo soy este de aquí Voy a poner la... la de esta en comunicación directa Para por si me encuentro a alguien Pues preguntarle si es friendly or not Que no creo que vayan a ser friendlies Pero bueno Esto que es Un bispirín Lo llevo Y pues bueno No sé si recuerdan que tengo un tremendo bazucón Que aún estoy esperando el momento de usarlo La verdad Estoy esperando el momento correcto Para poder hacer uso de mi bazooka También a lo mejor ven un poco diferente el juego Le subí Le cambié un poquito la configuración gráfica Va un poquitito mejor Y aparte Le... Ay, güey Casi me caigo ¿Por qué puedes pasar por ahí? O sea, ¿por qué? No deberías Pero bueno Le cambié un poquito la configuración gráfica Güey, güey What the fuck ¿Tienes que usar esta madre? Ok, úsala Wow, subes muy lento Sube un blanco súper fácil aquí ahora mismo Y para no encontrar ni mierda Pero bueno Drop down ladder A ver, ¿puedo brincarme? Sí, puedo brincarme No pasó nada Le subí mucho el brillo también Es lo que les quería decir Le subí un... Un tanto Demasiado yo creo El brillo Vamos a ir con la C Siempre Siempre apuntando A ver, güey Ok, así Siempre apuntando Es muy importante ir siempre apuntando ¿Por qué se escucha como si anduviera caminando como por agua? Está raro eso Eh, sí Lo que les decía Voy a intentar buscar un auto O una cuatrimoto O no sé Algo para transportarme básicamente Y pues Para mover más Es que nada Para mover más rápido Entre pueblos y esas cosas Porque si no Me voy a quedar aquí todo el tiempo El mapa es demasiado grande La verdad Quiero moverme Aún sigo en el viejo Eseker No he salido del viejo Eseker Aquí hay una zona de drop Bueno, pues sí Es una zona de drop Voy a intentar ir para acá Para la crucecita Yo creo Y pues a ver qué A ver qué sale Debe de haber alguien aquí En el viejo Eseker Debe de haber alguien Es la ciudad más grande O sea que Hay alguien Sí o sí La neta Espero no Espero que ese alguien No me encuentre a mí Espero yo encontrarlo a él Pero bueno Va O sea la configuración gráfica Que le di a esta madre Wow No tengo sombra ¿Por qué no tengo sombra? Debería de tener sombra Voy a ver eso ahorita rápidamente ¿Se puede abrir esto? No, pues no se puede abrir A ver ¿Por qué no tengo sombra? ¿Me puedes decir Por qué no tengo sombra? Shadow Very high Parece que Que no sale la sombra de noche No sé por qué No me pregunten Pero pues bueno Voy a moverme un poco más rápido Por estos rumbos de acá Se escuchaba mucho Como agua por allá ¿Verdad? Está raro Bueno o vientos O demasiado viento No lo sé Bueno pues esa es la crucecita Que a la que vimos ahorita Que íbamos ahí Vamos a adotar esta casa Rápidamente La revista porno No la necesito Con mis pensamientos bastan Aquí hay una botella de agua Y un flare Que no veo para qué Puedo necesitar yo un flare Pero bueno A lo mejor para llamar la atención Puede ser Bueno por aquí no hay nada más Voy a ir a la iglesia esa O voy a ir a ver El panteón ese Yo creo que es un panteón De hecho De hecho es un panteón Ya miro las cruces Y todo Quiero Encontrarme otra vestimenta La neta No me siento Ya sé que lo dije Varias veces en el último video Y en el pasado video No me siento nada a gusto Con esta ropa Absolutamente Wow Un carro Un carro Sirve Pues se ve Se ve medio No 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 Eso es de decoración O sea ya Wait 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 What What the fuck Porque me estaba metiendo En el auto Ok Bueno esta iglesia Así que se puede entrar Tiene interiores y todo Muy bien ¿Dónde está la entrada? Bueno Aquí hay una entrada Al parecer Brincamos Para adentro Y wow Esto podría ser Una muy buena zona De combate A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Una carrilla Al backpack Un bishpirin Y esto es otro casco Crew helmet Armor level 3 Armor level 1 O sea que me llevo esta Obviamente Zip ties No para que puedo Utilizar a zip ties Si no No creo encontrarme En una situación De De agarrar a alguien De reheno O secuestrar a alguien Yo creo que se puede Secuestrar a alguien Estoy casi seguro Que se puede secuestrar a alguien Digo en los servers De 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 roll De roleo Y estas cosas Puedes secuestrar gente Literalmente Puedes llevarte a la gente A la fuerza Es tan chido La verdad Me gustaría intentar Algún día jugar En servidores de roll Pero de roll Acá como tipo Vida real O sea de mafias Policía Mamás así Médicos Puta madre Así como si fuera La vida real Yo me acuerdo Cuando jugaba Cuando roleaba En GTA San Andrés Hace muchísimo Cuando no tenía Este computador En el ZAMP Yo roleaba en el ZAMP Bueno pues ya Ya parece que ya Me apareció mi sombra Se volvió Dijeron Ah este wey Me está buscando Voy a volver Pum Bueno pues la verdad Ni siquiera me di cuenta What 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 A la bestia wey Se paniquea El mono Bien culero Es que va lento Wey 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 Wacha 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 Se atora Se atora Como que se queda Detrás de la puerta A ver, aquí no hay nada Y acá arriba Hay una lata Y no tengo No tengo cosas para poder Abrir las latas No tengo el abrelatas Obviamente, ah, beef parts Eso si lo necesito Y acá que puede haber algo más Oh, una beef zone No la quiero Bueno Eh, a ver, ¿qué es eso? Una gallina ¡Ay, güey! ¡Ay, mierda, güey! Me pegó un puto susto Este hijo de perra, güey Me asustó feo, eh Yo creo que lo voy a matar Por andarme asustando Maldito Camuflaje de esto, güey O sea, traen cosas, güey Pero pues, ah, guau Me asustó feo Creo que gasté tres balas, ¿no? Ahí Wow, güey Me asustó O sea, no sé, no sé Me asustó feo Pero bueno Gracias a esos balazos Puede venir gente No veo nada de interés La verdad No veo nada de interés La verdad No Voy a mover de aquí mejor Aquí que puede haber algo Ah, guau Esto se puede abrir ¿What? ¿De dónde? Una escopeta Cosas Un sándwich No sé qué Güey, se escuchan Se escuchan bien raro Ni siquiera O sea, este lo escucho por acá Enfrente No sé A ese lo escucho Justo detrás de mí Estaban muy mal Los sonidos de los zombies La neta O sea, te sacan un susto Y esos Parece que vienen corriendo Parece que están un poco Más agresivos los zombies Aquí hay comida De hecho Vienen varios zombies Yo creo que vienen Por las balas que tiré ¿No? Yo creo que mejor Me voy de aquí Creo que Es la mejor idea Que se me puede Pasar por la mente Correr de aquí Voy a correr más rápido Entonces nos tomamos Algo de beber Porque ya necesito Algo De beber Ok, aquí Hay una mochila De mierda Esto no se puede abrir Ahí vienen los zombies O sea, me siguen Voy a correr mucho A ver si los puedo perder Porque no sé Qué tanto agro tengan No sé cuánto Cuánto sea la distancia Del agro que tienen estos Voy a entrar aquí Rápidamente Para ver Simplemente Ok Parecen unos bispirines ¿No? Sí Los llevo Más que nada Por no dejarlos ahí tirados Y que alguien más Se los lleve una botella Que no la quiero Y así va la cosa Se va formando la cosa No tengo ni idea De dónde podré Encontrar un auto Alguien me debería De comentar Dónde puedo encontrar Un puto auto Que sea esta munición My hands out La podría necesitar Quién sabe Uno nunca sabe Otro puto zombie Que no sé De dónde viene Maldito zombie O sea, los sonidos No me convencen nada O sea, me gusta mucho El mapa La iluminación Pues obviamente No me convence Pero eso puede ser Porque la tengo bajada La tengo muy bajada De hecho Demasiado Wow Entré sin abrir la puerta Estoy atravesando aquí Estanterías Que deberían de haber ahí Estanterías Creo que ni siquiera Estoy dentro del Del edificio Pero bueno A ver Esto parece un silenciador ¿No? No lo puedo O sea, siquiera puedo Lutear Hay un zombie Por allá Pero quiero agarrar esto Quiero intentar Tomar esto Sin que me maten ¿Sabes? Ni siquiera sé Dónde está Ese maldito zombie Ni siquiera se ve Me está sacando Más ching ¿De dónde el sonido? Pero demasiado O sea O sea, maldito Ya cállate Hijo de perra Tita sea Y van a venir más Y van a venir más Esto tenía un segundo piso Yo recuerdo así Munición de qué? De ACP Ok ¿Esto qué es? Yo creo que ese sonido De esos zombies Son los que están calmados Como que nada más Están así Ese men Me estaba buscando A la verga O sea Es mi primer Es mi primer Enemigo Que mato Men Wow Mira Ese es el que está hablando Wey Pobrecito Men Sigue retorciendo Sus piececitos No one has died Till just now O sea Desapareció mi Wow 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 O sea Me estaba buscando Y gracias Al momento No estaba yo No estaba yo Ahí campante ¿Sabes? La G17 Que no sé por qué No tengo mi No sé por qué No tengo mi G17 En mi Ni siquiera tengo Mi G17 Pues Voy a llevar esta G17 Voy a llevar Los cargadores Los raisins Voy a comer un poco Chocolate Consumir Bueno no Just the first player Killing another player That's crazy O sea El primer jugador Matando otro Otro jugador No les entiendo De que hablan La verdad O sea Ni siquiera Me convencen Nada Wey Este vato Viene por mi Wey Este man Viene Bueno ya se va Ya se va Ya se va Ok Ok Como que no supo Llegarme Tengo mucho miedo O sea Jamás había pasado Es la primera vez Que me pasa esto Iba a abusar La bazooka Pero como Esa madre Era una ventana Capaz revienta aquí No Y la gente Puede saber Que yo estoy aquí O sea Por la cantidad De zombies Que hay aquí Es fácil Saber si hay Alguien en un lugar O no O sea El hambre La tengo todavía Yo creo que me voy a comer Otra cosa Para el susto Básicamente A la mierda No creí Que fuera a matar A alguien Yo Comer Tengo Ocupo algo Para Voy a comer Esta mierda También Voy a necesitar Bebida O sea Estoy Estoy Que no me la creo Aún O sea Aún Ni siquiera Me la creo O sea Y este Pobre tipo Y allá Hay otro Zombie muerto Creo que Es el que yo maté Creo que si Es el que yo maté Es el que yo maté Yo venía de allá Di la vuelta Como por acá Y me metí por aquí Por este edificio A ver Vamos a ver Este Aquí hay agua ¿Esta es cochina? ¿Esta agua? Sí Está cochina No pienso tomármela Ok Ok Yo creo que será Wow No 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 Quiero usar esto Quiero usar la pistola Como mucho No puedo usar Las Esto con esto No No puedo O sea Ahora es cuando Wow man Ahí viene otro zombie Man Y viene rápido No quiero hacer ruido No quiero hacer ruido O sea Lo que menos quiero hacer Es ruido La verdad Ok Ya se va Ok 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 What 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 Mierda Mierda Me tenías que dañar Hijo de perra Su puta madre A ver A ver A ver Como Como Espera 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 O sea A ver Un vendaje Consumir Ok 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 ya me vendé No debería estar sangrando ahora Un bispirin Comemos un bispirin Ok muy bien Muy bien Cúrate amigo Cúrate Cúrate No o sea Estaba Estaba tan pendiente De aquel lado Que me vino el zombie Y me atacó Sabes Vamos a esperar A que se recupere Un poco mi amigo O sea Estoy todavía Todavía estoy Como que no me la creo O sea El tipo Ese Pobre tipo Murió Murió sin saber Que pedo La verdad Wow No me tomó Muchos tiros Para matarlo No me No me tomó Muchos tiros Lo cual Me impresiona Un poco También Ok Tengo 90 De vida Ya Creo que Como puedo Caminar Más lentamente Quisiera saber Caminar Más lentamente Aún Sabes Ay no Esto hijo de perra Otra vez We No we Yo digo Que me escuchan Demasiado Voy a tener Que matarlos Y salir corriendo De aquí Es lo que voy A tener que hacer Es lo que voy A tener que hacer De hecho No No te vas a ir De aquí Hijo de perra Vuelve Voy a escapar Pero de aquí Muy fuertemente Sabes Es hora De escapar De aquí Es hora Es hora De irse Es hora De irse No quiero morir No quiero morir He llegado Demasiado lejos Como para morir Ahora No pienso Morir Ahora Ni siquiera Voy a lootear Al tipo Sabes No voy a perder Mi tiempo Con toda esa bola De zombies Ahí No No pierdo Mi tiempo Yo ahí Ni loco O sea Ya fue Bastante acción Para Para un momento O sea Es que este juego Es muchísimo Más serio O sea No sé si me explico Es muchísimo Más serio Que Que Creo que es Incluso más serio Que squad Sabes No sé Cómo explicarlo Pero me dio Mucha más adrenalina Muchísima más Adrenalina Ese momento Que Por lo menos Doscientas horas Que he jugado En el En el PUBG La neta La neta No sé Cómo explicarles Chicos Pero sí Básicamente Voy a ir a buscar Un lugar Donde esconderme Y ahí la vamos a dejar Creo que es un drop Es un drop eso Voy a ir a checarlo Voy a ir a checarlo A ver qué pedo Así Muy rápidamente O sea Creo que voy a ir a esconderme Entre esas montañas Entre esos Todos esos árboles ¿Qué es esto? Me da curiosidad Saber qué es esto Si es un drop Es un drop What? Man Wow 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 Ok Tiro esta mierda Y me llevo esta puta mierdota We Sniper rifle Wow Estos son Esta mierda Qué balas ocupa We Holster Armor 60 Capacidad 110 140 Ok Así Así Vamos a tirar al suelo Y Explosivo Tactical backpack Coyote Esto cuánto me da 320 Esto me da 280 No me interesas La trigicón Yo ya tengo una trigicón No sé si se acuerdan Estas balas Son solo 100 balas O sea No No es mucha cosa Trigicón Ya tengo Las balas de esa madre Ya No tengo La axe La hand soap A ver cuánto pesa esta mierda 1,000 1,000 Masa 140 140 Es mucha Mucha Masa Ni siquiera le puedo poner el de este ¿Sabes? Yo creo que me voy a llevar esta Porque estas balas ya no tengo Básicamente Las vita Mag Esto me va a servir mucho La neta Eh Los cargadores de esa madre No los necesito ya Creo que ya los dejé Ya los solté Prefiero llevarme más esto Que esto M Nato 20 rondas 7 puntos Nato Si esas son Estos explosivos No sé qué pedo Tampoco Wow Ahí viene un maldito zombie Y yo creo que me largo Este hombre se larga de aquí Y muy rápido con sus armas La verdad Muy rápido me voy Te dejo el drop Y diviértete amigo No quiero saber nada de ti No agarra el sniper Porque me conviene más La El escarelle No sé por qué Siento que me va a ir mejor El escarelle De hecho Voy a Voy a elegir un Un destino Ahora mismo Yo creo que A la próxima Nos vamos a ir a Novigrado Vamos a ir a visitar A Geralt Y nos vamos a venir Quedando como por allí Más o menos Pero sí 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 Yo creo que ya es Es suficiente acción Para mí Mucha gente se preguntaba Qué pedo De Money drops They don't really work Do they I don't know I've never found one Wow Ahí hay gente hablándose O sea Yo en estos momentos Soy un bandido O sea ¿Ven a lo que me refiero? Pero ese tipo Que llegó ahí O sea Estaba buscando A alguien Ese tipo Que estaba ahí Estaba buscando Quien disparaba No No sé si me explico Pero ese tipo No iba No iba de modo amengable Aparte iba muy 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 No sé cómo explicarlo Iba muy sigiloso Mi amigo Como que quería acción El tipo también O sea Yo no soy el único Que quiere acción En este juego Que gracias Gracias a A los dioses De los videojuegos Me dieron la oportunidad A mí De tener acción Y no a él Pero sí Pobre tipo O sea Ni siquiera lo vio venir Wow Bueno pues Nos vamos a ir mucho A la mierda A escondernos A algún lugar Soy un bandido En estos momentos Soy un Miserable bandido Y luego Pongo esta mierda No hay todo Ahí el Direct communication Hey men Are you friendly Y nada O sea Lo mato directo Puede haber sido Amigo de él O sea Vamos a elegir Un episodio Algún día de estos Para solo hablar Con gente Y tratar de De Pues hacer una alianza O no sé Una amistad O no sé Yo qué sé O sea no Algo así Algo por el estilo Miren Watchin Ya encontramos algo Son como unas Unas cosas Bien raras Aquí Ni siquiera se ve Que haya algo Aquí en realidad Pero pues aquí Hay algo Yo digo que Nos vamos a quedar En esas instalaciones Que se ven Bastante acogedoras La verdad Y vamos a ir Terminando el episodio Justo Aquí Ya fue demasiada Acción para mí Por el día de hoy Por lo menos En este juego Ya fue demasiada acción Tengo que calmarme Tengo que Pensar Wow Esto es una base Esto es una base Esto es una base ¿Cree? Sí Esto es una base O sea De las que tú construyes What man A ver Puedo abrir Un lock Tiene una Tiene una De esas mierdas A ver Puedo usar mi Mi hacha ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a usar Vamos a usar La O sea Voy a usar la bazooka Me importa una mierda ¿Sabes? Voy a usar la maldita What? 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 ¿Por qué tiras la bazooka Men? O sea Tranquilo Viejo Vamos a usar la maldita bazooka Aquí A ver si lo puedo Quiero ver O sea ¿Por qué cambias de ¿Por qué cambias? ¿Por qué cambias? Vamos a usar la bazooka Vamos a alejarnos un poco Porque no sé Qué tanto Qué tanto daño Tenga esta mierda Pero así Para finalizar el episodio Totalmente épico Vamos a intentar Abrir este lugar Vamos a hacer un lean Muy guay Primera persona Así Y ahí es donde va a pegar El fabuloso Coetazo Miren este maldito RPG De mierda Espero que lo abra A ver Uno Dos Tres Veamos Veamos Wow No pasó ni mierda O sea Tumbo Creo que tumbó ese árbol Tumbó varios árboles Pero no No lo abrió ¿Sabes? No lo abrió Espero que haya destruido Algo adentro Al menos Pero bueno Bueno pues chicos Creo que lo voy a venir Dejando por aquí ya Voy a esconderme En algún arbusto Muy rápidamente Y pues espero que les haya gustado Denle like Si no lo han hecho Suscríbanse Y hasta el próximo capítulo Adiós Amigos Chao Chao ¡Hasta la próxima!